¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Atención, Kenia Oz, habéis descubierto, y me lo habéis enviado a través de mi cuenta de Instagram, la cual os voy a dejar aquí abajo fijada para que me podáis enviar salseos como este, sigue a una cuenta fandom que apoya a Kimberly Loaiza, apoya a Kimberly Loaiza y a Kenia Oz. Es esta cuenta de Instagram que veis ahí, que como bien veis, la siguen tanto Kenia Oz como la mamá Oz. Las dos siguen esta cuenta, es una cuenta de apoyo a Kimberly y a Kenia, en la que publican fotos y vídeos de las dos, e incluso en alguna que otra ocasión, también publican montajes juntos de ellas, deseando que haya una reconciliación entre ambas. Y me habéis enviado esta cuenta de Instagram preguntándome por qué Kenia Oz seguirá esta cuenta fandom de apoyo a Kimberly. Será una manera de intentar demostrar que la apoya, que quiere reconciliarse con ella, y que quiere que vuelvan a ser amigas. La verdad es que es bastante curioso que Kenia Oz, teniendo en cuenta el enfrentamiento que han tenido en los últimos años, Kimberly y ella, siga esta cuenta fandom, esta cuenta que apoya a las dos artistas. Está genial, eh. A mí me parece genial porque es una manera de mostrar un acercamiento, de, oye, que al final son las dos artistas, están compitiendo, bueno, compitiendo, más bien están luchando por el mismo sueño, no tienen por qué competir porque puede haber un fan de Kimberly que sea fan de Kenia. Y yo creo que es una manera, fijaros, de esto justo de decir de Kenia, es de decir, oye, mirad que es que no pasa nada, podéis ser fan de las dos, porque al final no estamos compitiendo, estamos luchando por cumplir un mismo sueño, que es una carrera en el mundo de la música, una carrera profesional. Es decir, que yo creo que Kenia está acercando posturas, está acercando posturas con el fandom de Hooky Love y está intentando demostrar que al final lo mejor es que todos estén apoyados. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que este paso es un acercamiento para que en algún momento haya una colaboración entre ambas como algunos desean? ¿Os gustaría ver una colaboración de Kenia Oz y Kimberly Loaiza juntas? Tengo que comentar otras cosas porque Ignacia por fin ha reaccionado a los rumores de infidelidad de Kevle. Os muestro el vídeo aquí, en un vídeo fijado. Más cositas porque Nainda Richie por fin nos ha presentado a su nueva novia y su ex, Mar, ha reaccionado y no se ha tomado nada bien. Os lo dejo aquí también fijado. Y más cositas porque Kimberly Loaiza ha protagonizado un vídeo muy guarro con Juan de Dios Pantoja. Ese vídeo se ha difundido por las redes sociales y todo el mundo está hablando de él. Os lo dejo aquí también fijado. Dale al like si os gustó este vídeo y suscribíos para más alseo.